No hay bella melodía en que no surgas tú Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía Estoy contigo en la distancia amada mía Estoy contigo en la distancia amada mía No hay No hay No hay No hay No hay